Muy bien, y para profundizar el análisis del plan de ordenamiento territorial, a esta hora se encuentra con nosotros el subsecretario de planeación de Bogotá, el señor Octavio Fajardo. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Y hay una pregunta que se genera, que tienen los capitalinos a esta hora, y es ¿qué va a pasar con la mezcla del uso del suelo? Ellos se preguntan si en zonas residenciales se van a poder ubicar tiendas, industrias y otros establecimientos que, por supuesto, han dificultado el desarrollo de sus barrios. En las zonas residenciales se podrán localizar servicios de proximidad, es decir, aquellas cosas que resuelven las necesidades de consumo de las familias, las panaderías, las lavanderías, las zapaterías y en general negocios de pequeña escala que resuelven las necesidades de las familias. Las actividades industriales y de servicios, dependiendo de su naturaleza, se pueden hacer en otras zonas de la ciudad, en las áreas que llamamos de integración y en las áreas de actividad económica intensiva. De manera que los usos que llamamos restringidos y la industria de alto impacto no podrá estar en las zonas residenciales. Secretario, ¿hacia dónde se va a desarrollar con este plan de ordenamiento territorial la ciudad? Queremos un desarrollo equilibrado de la ciudad, queremos recuperar el centro ampliado de la ciudad como lugar de vivienda de familias y queremos mejorar el equipamiento en los bordes de la ciudad, donde hoy tenemos serios déficit de todo tipo de soportes urbanos. De manera que lo que queremos es una ciudad equilibrada en términos de los equipamientos a los que tienen acceso las personas y a la distancia que hay entre sus lugares de residencia y sus lugares de estudio y trabajo. Ya se han anunciado un sinnúmero de demandas en contra del plan de ordenamiento territorial. ¿La administración está lista? ¿Tiene un plan de contingencia? Esperamos que por supuesto los sectores que siempre se opusieron a la modificación excepcional del plan de ordenamiento presenten recursos ante los estrados judiciales. De hecho los han anunciado desde hace meses y los abogados del distrito han ido alistando los argumentos de la administración para defender la legalidad de la decisión que acaba de tomar el alcalde.